Mi sombrero Alon dice ¡Súcares! Con mi sombrero alon, mi sombrero alon, mi mochila al hombro Y bailando cumbia, bailando cumbia, me siento sabroso Con mi sombrero alon, mi sombrero alon, mi mochila al hombro Y bailando cumbia, bailando cumbia, me siento sabroso Porque cuando estoy con mi negra, es cuando volto la pelota Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Porque yo nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Porque yo nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, que en la cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo, con mi linda chata Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, que en la cumbiamba Porque cuando estoy con mi negra, es cuando volto la pelota Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Porque yo nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Porque así nací, cumbiambero, para la cumbiamba, el primero Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Bailando la cumbia en la rosa, la sangre se ve al dolor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.